Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de dos rumores recientes de este equipo de los Mediarrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campana de ataque, de esa manera me ayudas demasiado siguen saliendo los rumores, siguen los Insiders vinculando gente como posible refuerzo de equipo de Boston en el 3 Deadline 2024 de la MLB y mientras sigamos en la pelea, mientras el equipo siga ahí van a seguir saliendo nombres como han salido en estas últimas semanas que creo que han vinculado, cuántos serán, ya perdí la cuenta, más de 10 peloteros para Boston en estas últimas semanas o sea, ha sonado Justin Turner, Vladimir Guerrero Jr., Bobby Cham, el propio Eric Fidi, Jesús Luzardo demasiado, ya hasta perdí la cuenta de cuántos peloteros han sonado como posibles refuerzos para este equipo de los Mediarrojas de Boston como les comentaba hace algunos segundos, este equipo sigue en la pelea actualmente tienen marca de 30 y 30, están jugando para 500% vienen series sumamente difíciles que podrían a lo mejor alejarnos un poquito más del comodín porque si nos damos cuenta, estamos muy cerca y ahí les voy a poner el wildcard estamos muy cerca de Detroit, ellos tienen marca de 29-30, lo mismo los Rangers, Tampa 29-31, 28-30 Toronto, Houston 26-34 están muy cerca estos equipos del comodín y una mala racha podría mandar a Boston debajo de, por ejemplo, los azulejos de Toronto todo es que estás muy cerrado, no tienes una gran ventaja, que digas wow, tengo ventaja aquí de 6 juegos no, estás muy muy cerca de caer hasta abajo, de estar abajo de Toronto, que estarías ahorita 4 juegos y medio en el comodín pero equipo Boston siguen ahí, a pesar de lesiones, a pesar de una ofensiva irregular, a pesar de mal manejo de cora del picheo y de perder juegos también de manera defensiva, sobre todo al inicio este equipo de Boston sigue en la pelea y cuáles son esos dos peloteros que se han vinculado para este equipo de Boston antes que nada, el orden no tiene ninguna importancia el primero, una vez más, el lanzador de equipo de los Chicago White Sox, Eric Fiddy que no es la primera vez que lo vinculan con el equipo de los Marojas de Boston esto lo informó Jim Bowden de Athletic, en donde dice que después de que Boston perdieron a Gareth Whitlock que no va a volver para esta campaña 2024 Eric Fiddy podrá ser una opción bastante realista y una opción sobre todo bastante barata para esa nómina de Boston este pelotero está en su regreso en grandes ligas después de estar en la campaña anterior en Corea en donde terminó siendo el Sae Young fue muy bien y en este inicio de campaña 2024 ha hecho muy bien las cosas yo ya he comentado anteriormente, tanto en este canal como el de Luis Sports que no me disgustaría Eric Fiddy a él se le deberían para el próximo año 7.5 millones de dólares que como está tirando, creo que son válidos les voy a dar los números de este señor 12 juegos, marca de 4 y 1, efectividad 3, 12, 69 tras 1 tercio, 66 ponches y whip de 1.18 todos esos juegos como abridor con equipo de los medias blancas de Chicago le batean para 227 y sobre todo algo que me gusta es que no es bolero ha dado 22 bases por bola en lo que va en la campaña por supuesto que Andrew Bailey puede seguir mejorándolo puede seguir haciendo que siga siendo un abridor sumamente sólido en los últimos 7 juegos lleva 7 aperturas, efectividad 3.35, 43 entradas, 39 hits 16 producidas, 13 bases por bola, 36 ponches y whip de 1.21 otra de las razones por las cuales Jim Bowden lo terminó metiendo como un posible refuerzo para Boston es el tema del precio no se espera que equipo de los Chicago White Sox pidan tanto como por ejemplo los Marlins de Miami por Jesús Luzardo ya que Riffidi pues tampoco es que sea aquí el super abridor el tema de que también ya tiene 31 años y básicamente los White Sox lo firmaron como un negocio como vamos a apostar a que le vaya bien y si le va bien lo cambiamos en el Thread Deathline 2024 sería muy sorpresivo y sería prácticamente un milagro que Riffidi se quede en los White Sox la apuesta es cambiarlo ahorita aprovechar que también tiene un año más de contrato y tratar de conseguir lo máximo posible a cambio de Riffidi y pues básicamente lo vinculan por la lesión de Gareth Whitlock que a pesar de que Whitlock se lesionó tenemos rotación completa de 5 hombres y seguimos teniendo en finca a tipos como Richard Fitz que pues en algún momento hay que debutarlo si no cámbialo también tenemos a Yogazawa entre otros lanzadores como también Brett Greenbelt que ya lleva años ahí en ligas menores y que lo único que está pasando es que se está haciendo viejo y ahí está Sam Perryrod tu prospecto abridor zurdo que también creo que tiene ventaja por el hecho de que es zurdo ustedes síganme en los comentarios si les gustaría ver a Riffidi en Boston y el otro que acaba de vincular apenas el día de hoy esto lo mencionó el insider Mark Fainzan de MOV.com George Bell podría ser un pelotero intercambiado por el gerente general de este equipo de los Madlings Peter Bendings que pues están en su reconstrucción Tanner Scott y George Bell estos dos señores podrían ser intercambiados también está ahí Jesús Luzardo y no se descarta Brian de la Cruz un jardinero muy interesante pero tenemos muchísimos jardineros el que vincularon aquí es el señor George Bell lo que dice Mark Fainzan es que George Bell podría ser un buen backup de Tristón Casas un pelotero que venga de buena manera equipo de Boston necesitan un bateador derecho con ronero un bateador que pueda producir carreras tengo una buena noticia George Bell batea a las dos batea a la derecha y batea a la zurda él nada más juega a primera base él si no juega pues jardines ni shortstop nada nada más juega a primera base y bateador designado nada más sería para hacer el backup de Tristón Casas no estoy diciendo que va a sentar a Casas y que George Bell va a ser el titular no simplemente sería como un jugador de rotación lo que podría hacer Boston en dado caso de que lo adquieran sería un día Yoshida de designado descanso a George Bell pongo a Tristón Casas o pongo a Casas de designado descanso a Yoshida pongo a George Bell en primera pongo a George Bell de designado pongo a Casas en primera o sea puedes hacer rotaciones como en su momento lo había dicho con Vladi Jr. nada más que Vladi en el tema de tercera y primera aquí sería primera y designado y algo que creo que viene bien es que George Bell batea a las dos ahorita Boston para cubrir a Tristón Casas firmaron a Dominic Smith y a Gary Cooper Gary Cooper es un bate derecho Dominic Smith es un bate zurdo Josh Bell es las dos y si tú comparas los números la producción de Josh Bell con la de Gary Cooper y Dominic Smith solito Bell le gana a los dos por ejemplo lleva 243 turnos 6 honrones 28 producidas OPS 688 en un total de 226 turnos ahorita está caliente en los últimos 7 juegos batea 345 con 8 chocolates una base por bola 10 kills 29 turnos y solamente una producida algo que no me gusta mucho de Josh Bell es el tema de los ponches creo que se poncha mucho creo que muchas veces se va con picheos a los cuales no se debería de ir y si tuviéramos un buen coach de bateo les diría bueno pues tenemos un buen coach lo puede corregir pero Pit Face no puede corregir ni a nuestros bateadores entonces sí dudaría que pudiera corregir en ese caso a Josh Bell ahorita en lo que va en la campaña lleva 50 ponches en la campaña anterior se ponchó 134 veces en un total de 150 juegos que fueron 547 turnos y de bases por bola suele trabajar también bien en la base por bola al igual que Tristan Casas no sé a mí sí me gustaría batea para promedio batea para dobles batea para honrón producida luego tiene como unas malas rachitas pero es poco no es que se avienta aquí 50 turnos sin dar hit ni nada de eso son como rachitas muy cortitas pero bueno es una de las opciones que hay ahí ¿cómo está el contrato de Josh Bell? tengo una buena noticia este peloteo sería gente libre terminando la campaña ahorita está cobrando 13 millones de dólares entonces no habría aquí que comprometerse más de la campaña 2024 con Josh Bell y bueno es de las opciones a mí sí me gustaría como backup de casas vuelvo a repetir sería backup de casas y es una de las opciones que tendría y Boston tiene actualmente 31 años de edad y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo